Hola, buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muy feliz porque hoy empezó tranquilo el día con solecito, quizá al rato llegue el agua. Bueno, pues fíjense que yo estuve toda esta semana que no nos vimos. Nos vimos el martes pasado, pero este martes volví porque traigo por ahí en el bolso de los cuentos un pendiente que era el pendiente de terminar la historia de Ulises. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado en Ulises? Ulises había hecho diferentes viajes. Para el que no estuvo, para el que se lo perdió o para el que está nuevito en la escuela y lo está empezando a escuchar, les recuerdo que Ulises, que era un héroe, lo habían echado de su pueblo. Recién casado, lo corrieron de su pueblo y se lanzó a la aventura. Y tuvo muchas aventuras, entre ellas que se encontró con el dios de los vientos, que bueno, se hizo su amigo. Después el dios de los vientos hizo un trato con él y dijo, bueno, mira, yo voy a meter en unas panzas de borrego, voy a meter los vientos que no te son favorables, los voy a dejar ahí y ya tú sigues tu camino. Pero sucede que la gente que iba con Ulises, pues que era tan curiosa, se fue, quiso saber que había en esas panzas, abrieron, dijeron, pues es por un hoyito, vamos a ver, y por un hoyito se salieron todos los vientos. Y entonces fue como empezó a naufragar Ulises. Así fue como llegó a aquel lugar donde había unos árboles grandes, grandes, que tenían un fruto muy jugoso. Y el viaje, pues el viaje te da hambre. Y eso fue lo que le pasó a los hombres de Ulises, les empezó a dar hambre. Y vieron ese fruto y dijeron, pues vamos a probarlo. Y lo probaron y era delicioso. Pero he de decirles que aquellos árboles que eran gigantescos y que tenían esos frutos deliciosos, te hacían olvidar todo. Te hacían olvidar de dónde venías, quién eras y todo, todo, todo. Y así les pasó. Ahí perdió a muchos de sus hombres. Claro, Ulises que era muy listo, primero, primero dejó que los demás probaran y dijo, no, yo no, no lo voy a probar. Entonces se volvió a embarcar y fue allá a buscar aventura. Y entre otras aventuras llegó con Circe. ¿Se acuerdan aquella bruja malvada que era bellísima y que convirtió a sus hombres en cochinos? Pero Ulises que era muy, muy, muy listo, él tenía una hierbita que le había dado por ahí un amigo y que le dijo, mira, con esto tú no vas a caer en las garras de Circe. Se toma la hierbita y efectivamente él no se vuelve ni cochino, ni se enamora de Circe. Y Circe sí se enamoró de Ulises. Y no dejó ir a Ulises, lo retuvo ahí por un rato, tratando de convencerlo. Y no lo convenció porque él amaba a su esposa y sabía que iba a tener un hijo. Pausa. Allá donde estaba su esposa, Penélope, había, pues estaba con su papá y todo, pero pues dijeron, no, Ulises no va a volver. Así que, mira, yo te sugiero que busquemos un nuevo pretendiente. Porque ese hijo que llevas, pues va a quedar este huerfanito y pues no. Pero ella no quería a nadie más que a su marido. Y lo pensó. Dijo, ¿qué haré? Bueno, yo me voy a casar cuando termine este bordado que estoy haciendo. Y entonces ella empezaba a hacer como un bordado, como un tejido. Y dijeron, bueno, y empezaron a llegar muchos pretendientes para conocerla y todo. Y ella avanzaba en el bordado de día, pero de noche, lo destejía. Y así pasaron años y años y años. Y en ese momento, cuando ella seguía ahí así, bordando y desbordando, tejiendo y destejiendo, Ulises, que logró salir de la tierra de Circe, llegó a la de Calipso. Calipso, que era una ninfa hermosísima, hija de ahí, de un semidiós, de un señor que también se enamoró, se enamoró perdidamente. Y que se dice que Calipso se suicidó, se murió por amor. Ulises se fue, siguió su viaje, su hijo creció, o sea, pasaron muchísimos años. Imagínense que con Calipso, Ulises se quedó siete años. Y todos los más que le seguían ahí en el naufragio. Y así va la historia cuando su hijo ya es grande, ya tiene como 20 años, y él siente que su padre está vivo. Entonces dice, yo voy a ir a buscar a mi padre y se va acompañado de un viejito, porque él sabía que mientras más viejito, más sabio. Se va y llega a un lugar donde le dicen, ah, sí, anduvo por aquí peleando una guerra. Ay, entonces él se pone muy contento y sigue su viaje, pero nunca lo encuentra. Fíjese también que Penélope, que era muy, muy seguidora de las, de las, este, cosas que le decían, no, que va para las predicciones, iba siempre con las, con las brujas estas que predecían el futuro. Y entonces le dijeron que pues ya, que su hijo regresara y que no buscara más a su padre. ¿Qué podía ser que el hijo, que se llamaba Telémaco, matara a su padre? Y le decía, no, 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 porque lo va a conocer y él sabrá que es su padre. Y entonces, bueno, Telémaco que regresa de su viaje sin fortuna, sin haber encontrado a su padre, regresa con su mamá y se queda ahí otro tiempo. Mientras tanto, Ulises seguía en el naufragio, teniendo por ahí aventuras y vuelve. Y se entera de que ya su mujer se va a casar. Por ahí hay muchos pretendientes y entonces hacen como unos juegos para ver quién es el pretendiente valeroso que va a casarse con, con esta mujer tan bella que es Penélope. Él dice, yo voy a volver. Y la verdad que es muy triste porque efectivamente nadie lo reconoció cuando llegó a su pueblo. A excepción de un perrito que se murió de felicidad al verlo. Fue el único que lo reconoció. También dicen que lo reconoció su nana. Y en esas estaban cuando hubo una guerra. Ahí estaba la guerra. Todo mundo le quería entrar a la guerra porque era como un deporte nacional. Y Telémaco, el hijo de Ulises, va a la guerra. Y por desgracia, mata a su padre. Ahí termina la historia de Ulises, que después lo reconocieron, que sabían que era Ulises, que había vuelto, que había tenido muchas aventuras en el mar, pero que desafortunadamente, siendo valeroso y luchando, pues le tocó encontrarse con su hijo, que le dio muerte. Y ahí termina la historia de Ulises. ¿Qué les parece? Estuvo buena, ¿no? ¿Qué les parece? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Aquí, desenfocada. Ricardo. Ahí estamos las dos, mira qué bonitas nos vemos. Bien, oye, fíjate, te quería preguntar de esto, es, ¿te acuerdas? Hay una canción de Joaquín Sabina, cuando dice, la rueca de Penélope en Luna Park. ¿Cuál es su sí? La rueca de Penélope en Luna Park. Se refiere a eso, se refiere a la rueca de Penélope. Que ella tejía y tejía una tela larga, larga, que precisamente la iba a utilizar para envolver el cuerpo de su suegro cuando se muriera. Imagínense nada más, ella iba a hacer esta tela especial que le hacían a los muertos en una, como en una ceremonia. Decía, bueno, cuando yo termine de tejer mi tela para envolver a mi suegro, el original, ¿no? Porque todavía no se casaba con otro pretendiente. Y de cuando yo lo termine, pues me caso. Entonces se dice que ella tejía de día y destejía de noche. Y se habla mucho de las cosas que como que no quieres acabarlas, ¿no? Por alguna razón. Y ya en Luna Park, ya se lo agregó Joaquín Sabina, ya es el estadio de Argentina, ese, bueno, ya. Pero ya sabemos lo que es la rueca de Penélope. Otra cosa, este, ¿te acuerdas que también Penélope era la mujer más hermosa que nos habías contado? Y que todos los pretendientes, lo que, bueno, lo que nos contaste ahorita, y que estaban todos los pretendientes y haciendo fila y todo. Y que se hizo un concurso de fuerza y de habilidades para ver quién se casaba. Y Ulises llegó vestido de, o era Odiseo que llegó vestido, es el mismo Odiseo, el mismo. Sí, es el mismo. Este, que llegó vestido de viejito, nada más para, ahora sí, para medir la situación, para ver cómo estaba la situación. Y que finalmente ganó. Así es, pero imagínense que le llega a uno el pretendiente viejito, ¿qué haces? ¿No? Así como que ya lo pensó mucho, porque ni en ese momento lo pudo reconocer. Después de eso se vinieron unas guerras y él dijo, yo voy a la guerra, porque soy valeroso, soy valiente. O sea, esto ya fue después de que él llegó, de que Penélope dijo, bueno, me caso con él, de que ya vio que era su amor y ya fue entonces. Entonces, fíjate. Exactamente, después de eso vinieron así como un encuentramiento. Un encuentramiento, deja que lo sepa nuestra productora. Un encontrón entre la gente que le, pues que siempre estaban como en esta lucha, ¿no? En conquistar, en conquistar, en conquistar, en conquistar. Vaya, mira, qué historias de verdad tan bonitas, tan intensas y tan trágicas, porque esa es la tragedia, que termina en muerte. Sí, casi todas están así como muy tristes. Fíjate, ahora me metí mucho en guerras. ¿Cómo ves? Me metí en guerras y me metí en reyes. Mira, yo te traigo la lengua ahí toda a medio. Este, enruedada. Sí, me puse a leer sobre reyes y guerras y todo esto. Entonces, hay como historias y personajes que de pronto los has escuchado en algún lado y ni en cuenta, ¿no? Por ejemplo, mira, esta es la historia de un rey, que se llama el rey Ricardo III. Que por ahí, por ahí se lo van a encontrar en Shakespeare, que escribió sobre Ricardo III, ¿no? Y entonces hay una frase, que yo primero llegué a la frase, que alguien la dijo y que dijo, no, pues, mi reino por un caballo. Yo dije, mi reino por un caballo, ¿qué es eso, no? Y entonces me fui buscando la historia de la frase, o sea, mi reino por un caballo. Y la historia dice que Ricardo III se iba a ir a la guerra, andaba peleando con Enrique, otro rey. Y entonces Ricardo III le dijo a su palafrenero, que es el señor que se encarga de los caballos, le dijo, arréglame mi caballo, el mejor, que esté listo porque yo me voy a lanzar con toda mi gente a pelear. Y entonces el hombre de los caballos llega y se da cuenta de que su caballo no está listo. Manda llamar al herrero y le dice, mira, a este caballo le faltan las, las, este, herraduras. Y el herrero dice, pues, a ver, ¿qué puedo hacer? Porque ya no tengo hierro suficiente, tengo un pedacito. Y hace maravillas el herrero, pero entonces el palafrenero dice, rápido, rápido, así, como quede rápido con ese pedacito. Dice, pero voy a conseguir un material mejor. No, 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 con ese pedacito las haces y ya. Y logra hacer las cuatro herraduras. Entonces ya empieza a arreglar al caballo, le pone la una, la dos, la tres, pero para la cuarta le faltaban clavos. Y el hombre de los caballos dice, rápido, rápido, que el rey ya se tiene que ir. Y pues ahí medio, ahí se va, pone el herrero las cuatro herraduras, llevan el caballo. El rey iba tan contento porque iba en su mejor caballo, iba a estar al frente de sus ejércitos y se lanza. Y en la trifulca, en la guerra, él se cae del caballo porque tenía mal puesta una herradura. Se rompe la pata y el rey que ve ahí que todo mundo está luchando, empieza a gritar, mi reino por un caballo, mi reino por un caballo. Y por supuesto que todo mundo que estaba peleando y se estaba tratando de salvar, pues se va. Nadie le dio un caballo. Ya no pudo seguir la batalla. Y ahí se acuñó esta frase de mi reino por un caballo, que también quiere decir muchas cosas, ¿no? Por una herradura se perdió un caballo, por un caballo se perdió un rey y por un rey mal encillado en su caballo se perdió un reino. O sea, o se hace todo bien o no se hace. Claro, y qué historia y qué moraleja. Bravo, aquí todos aplaudiéndote, Ángel. Vaya, entonces, estás de las odiseas, pasaste a los reyes. De las odiseas pasé a los reyes, fíjate. Y todo te digo que fue por una frase, que me fui ahí siguiendo la frase. Oye, tú eres muy ingeniosa y se me está ocurriendo otro rey. Es que déjenme decirles, yo Ángel la conocí con la historia de los puntos. Esa historia me fascinó, ¿cómo la contaste? Ya la contamos aquí, ¿no? Ya la contamos aquí, pero yo te conocí antes con esa historia que ahí me encantó. Hay un rey, tú eres muy ingeniosa y es a lo mejor, van a decir, ay, Joy, ¿cómo pides eso? Pero es petición personal. Cricri escribió el rey de chocolate. Era un rey de chocolate y con su hija, ¿y por qué no lo haces en cuento? Ah, bueno, pues, a petición vamos a contar esa, ¿qué te parece? Sí, 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 para... Que sea para la próxima, ¿te parece? Órale. Órale. Ay, ya, que Susi no me diga nada, es que es Cricri, el grillito cantor, los niños, y te imaginas en voz de Ángel, Susi. Entonces, ¿cómo ves? Bueno, bueno, ya la tenemos entonces para la otra, ya tenemos nuestra petición del año, ¿no? Otra de las peticiones era terminar lo de Ulises, que ya lo terminamos hoy, que realmente tuvo una, una, un final muy triste, ¿no? Una tragedia muy... Sí, y esas, por eso digo, esas son las, las tragedias. Está Ulises, que más estaba, otra tragedia así de, de, de aventuras, ay, este fue el nombre de su compañero, París, ¿qué, qué, qué pasó también con París? Ya nos contaste. De la guerra de, la guerra de Troya, ¿te acuerdas? Sí, también ya nos contaste. Que se la robaron, y mientras se la robaban, decían, no, 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 sí, córrele, córrele, córrele. Se fue por allá, Elena, también es una, una historia de, de guerra, entonces estaría bien que, este, empezáramos por ahí. Sí, mira, nos están las escuelas conectadas, las 56, la 48, 72, 104, 13, 30, 39, 41, 53, 54, 63, 88 y 78, todavía están aquí, están desde, desde tempranito. Ahí está bien, porque siempre tenemos aquí cosas muy interesantes, ¿no? Y estuvo interesante de la mañana, fue de Egipto, así que ahí, ahí lo ves, estuvo muy, muy interesante. De la escuela 56, felicidades, muy, pues, por ese cuento es muy fantástico. De la escuela 104, qué drama y qué tragedia para un hijo, sí. De la escuela 56, bravo por tan bellas narraciones de nuestra cuenta cuentos. ¡Bravo! Así que te están aplaudiendo. ¿Nos traes otro cuento? Bueno. ¿Pero ahorita lo traes? Bueno. Sí, bueno, entonces ahí, así, cámaras, toda tuya. Bueno, vamos a contar. Fíjate que este estaría interesante que lo contáramos, porque también es como en capítulos. Pero yo no los voy a dejar tan colgados para que estén así tranquilitos. Había una vez un rey en la India, porque la India es un país muy, muy interesante. Y este rey recibía todos los días a su gente. La escuchaba y si la podía ayudar, bueno, la ayudaba. Déjenme decirles que en la India, pues, no se entierra a la gente, sino que a la gente se le incinera. Se le incinera, se hace una pira, se incinera y se le va y se le pone en el río. Y allá se va. En la India, como en todos lados, hay espíritus que andan por ahí danzando, ¿no? En las culturas. Ahí en la India hay un espíritu que le dicen el Betala. Y el Betala era como un espíritu que se metía en los cuerpos que todavía no incineraban, que los dejaban ahí como para que se secaran, como para que se secaran un poco, los enrollaban. Y el Betala le encantaba meterse ahí en los muertos, ¿no? Y si tú ibas pasando por ahí, el Betala, pues, te hacía alguna broma muy pesada. Y si no estaba de buenas, pues, también. O sea, todo el tiempo era estar molestando a la gente. Bueno, pues, este rey se sentaba todos los días y recibía a su gente. Y la escuchaba, le ayudaba, le daba consejo y ya. Y sucede que todos los días también el rey recibía a un mendijo. Señor de la calle y todo, harapiento. Que llegaba y le regalaba una fruta. Y el rey la recibía y cuando la tenía ya en su mano, se la daba a su tesorero, ¿no? Que guardaba lo que le daban al rey. Y el tesorero, pues, lo que hacía, en lugar de comérsela o dársela a alguien que se la comiera, él iba y la aventaba donde estaba el granero. Y sucede que el rey estaba un día recibiendo la fruta. Y se metió al castillo, al gran espacio, al palacio, se metió un monito. Y el rey mira la fruta y se la da al monito. Para ese momento el mendigo ya se había ido. El monito, entonces, pues, empieza a comer la fruta. Pero se da cuenta de que algo anda mal con la fruta. Así que la lanza al piso y cuando la lanza al piso, la fruta se abre. Y dentro había una piedra preciosa. El rey, entonces, dice, a ver, tesorero, ¿dónde están todas las frutas que yo te di? Y el tesorero, también asombrado, le dijo, su majestad, todas las frutas que usted me dio, no se las dio a nadie. Lo que hice fue aventarlas por la ventanita del granero. Y ahí debe estar la fruta. Y entonces el rey le dice, a ver, vamos, van hacia el granero, abren el granero. Y ahí estaba, entre fruta podrida, un montón de piedras preciosas. Entonces el rey se queda maravillado y le dice, mira, mañana que venga el mendigo, no me lo dejen salir. Por ningún motivo. Llega el día siguiente, el rey se sienta, recibe a la gente y llega el mendigo. Y el rey estaba así como que ya emocionado, ¿no? Cuando el mendigo le da la fruta, el rey le dice, antes de que te levantes, quiero que me digas por qué me has hecho este regalo tan precioso. Y abre la fruta. Y entonces el mendigo, el mendigo lo mira al rey y le dice, ay, su majestad, yo le traje esto para que un día usted preguntara. Y también para que usted me haga un favor. El que quieras. Bueno, es muy fácil. Yo quiero que usted me acompañe esta noche, a las doce de la noche, a la parte que le llaman el cementerio. Y ahí lo espero. Y ya le digo qué tenemos que hacer. Bueno, eso es todo. Sí, eso es todo. Muy bien. Entonces llega a las doce de la noche y el rey, que era un valiente, se pone su capa, se cubre muy bien, se pone sus armas y se va a aquella parte que le llamaban el cementerio, donde les digo que dejaban ahí cuerpos, dejaban cuerpos y los dejaban ahí. Después los cremaban. Pero el cementerio, pues no había más que árboles, plantas, por allá algún cadáver que estaban preparándolo. Pero a las doce de la noche, aquello estaba solitario, solitario, solitario. Y se escuchaba el viento. Y se escuchaban, pero voces y no se veía nadie. Y el rey, que aunque era muy valiente y como que no creía en muchas cosas, empezó a sentir miedo. Así que se fue caminando, caminando, caminando y a lo lejos vio debajo de una higuera al mendigo. Vio al mendigo y le dice, aquí estoy, ¿qué quieres? Pues lo que yo quiero es que me ayudes a bajar un cadáver que está en el árbol, que está al fondo, fondo, fondo de este lugar. Y ya, sí, sí, tú vas, lo bajas y me lo traes. Y ya, dijo el rey, sí. ¿Y qué vas a hacer con él? Bueno, pues es que quiero hacer una ceremonia aquí. Y ya. Y el rey dijo, bueno, pues ya, lo que hagas con él no me importa. Se fue, caminando, caminando, entre el aire, entre la oscuridad, entre el miedo que le empezó a dar. Y al fondo había un árbol gigantesco que lo podías trepar. Era el árbol Shimshapa. Era un follaje así, tenebroso, imagínate, entre la oscuridad, la luz de la luna. Y se veía colgando como un capullo un cadáver. Así que el rey no tuvo más miedo y dijo, ya, termino, le llevo esto al hombre este y me voy. Subió al árbol y empezó a cortar la cuerda. Cae en seco aquel cadáver y se escucha. ¡Aaaaaaah! Y el rey baja corriendo pensando que está vivo y lo empieza a frotar para ver si resucita y después escucha una carcajada. ¡Ja, ja, 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 ja! Y se dio cuenta de que aquel cadáver tenía adentro un betala, un espíritu chocorrero. Y a él no le importó. Tomó el cadáver, se lo echó a la espalda, que pesaba aquello tremendamente, y empezó a caminar. Y el betala le empezó a decir, ¡ay, rey! ¿Para qué llevas este cadáver allá? Ni siquiera sabes para qué lo va a utilizar el hombre ese. ¿O sí? Y el rey le dijo, no, ni siquiera me importa. Bueno, como no voy a convencerte de que hagas lo contrario, y como el camino de aquí a allá es un poquito largo, pues te voy a contar una historia. ¿Qué te parece? Y el rey dijo, bueno. Y el betala comenzó diciendo, había una vez un hombre que tenía tres hijos. Este hombre se murió, y los tres hijos, que eran muy listos, pero muy, muy tontos, al mismo tiempo, no sabían todavía vivir. Así que se fueron a vivir a casa del abuelo. Y el abuelo sí les dijo, miren, ustedes tienen que vivir, tienen que aprender, y tienen que saber muchas, muchas cosas. Y eso solo se los va a enseñar la vida. Así que tomen camino. Pero los muchachos, como estaban tan cómodos ahí con el abuelo, dijeron, sí, lo haremos. Y no lo hicieron, sino hasta que el abuelo se murió. Entonces, sí, se fueron, camina, que camina, camina, y todos tomando distinto lugar. Imagínense. Y ahí, ¿ahí puedo detener el cuento? ¿Será que lo detengo ahí? Para que sigamos la próxima vez. ¿Qué habrá pasado con estos tres hijos que se fueron a aprender de la vida? ¿Qué habrá pasado con el rey? ¿Llevaría aquel cadáver hasta su lugar con el viejito? ¿Qué quería hacer el viejito con aquel cadáver? No se lo pierdan. ¿Qué les parece que ahí dejamos la historia? ¿Joy? Ay, oye. ¿Nos dejas con la curiosidad? Claro, yo ya sé más o menos qué va a pasar. Ay, qué trampa. No, es que ¿saben qué? Que este fue uno de los cuentos que contaste cuando te conocí allá, esa noche, esa tarde. Esa noche tan tenebrosa. Y no lo contaste este cuento, no lo contaste solo, lo contaste con... Víctor Arjona. Con Víctor Arjona. Entonces... Que es de cuentos grandes para calcetines pequeños. Que tampoco me quedé al final, lo de confesar. Pero... Pero bueno. Pero ya sé cómo va la historia y ya sé qué va a pasar. Así que... Está bueno. No se despeguen porque... A pesar de que el rey hizo y el deshizo para el... Para cargar los cadáveres, pasaban cosas... Emocionantes. Emocionantes. No se lo pierdan. ¿Cuándo vienes? Pues en martes. ¿En martes? Por aquí nos vemos en martes. Órale. Órale. Para que quede todavía más. Y entonces así seguimos contando en capítulos. ¿Qué te parece? Sale. Bueno, muchas gracias. No, al contrario a ti, Ángel, de que estás aquí. Nos vemos el martes. Ya es un hecho. El martes nos vemos. Pues les mando un beso, un abrazo. ¿Qué vamos a hacer ahorita técnicamente? Todavía en la retransmisión de... ¿Sí? ¿Sí? De técnicamente y pues bueno, en radio. Todavía aún hay más. Consulten nuestro calendario. Todavía tenemos más programación. Todavía muchísima, muy interesante. Muchísima, muy interesante. ¿Qué frase? En serio. Bueno, ya. Mejor vámonos. Mejor vámonos. Vámonos ya. Les mando un beso y un abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Vámonos ya. ¡Vámonos ya. ¡Vámonos ya. ¡Vámonos ya. ¡Vámonos ya. ¡Vámonos ya. Gracias.